Pero el apoyo, el trabajo, el aporte, la discusión para que el Frente para la Victoria, para que nuestro proyecto gane en octubre. De eso me parece que no puede haber ninguna duda. Eso es lo primero que tenemos y es lo que por delante tenemos enseguida. Muy en el sentido de la intervención de Claudia, la verdad que tenemos una interlocución muy fuerte en este momento. Quiero rescatar, segundo, me pareció excelente cómo Alejandro Rosman nos convocó a trabajar en la campaña. Sabemos todos que el momento electoral a veces no son en el fragor, no son los debates más agudos, a fondo, en un punto, digamos, porque por ahí no es donde avanzamos en la reflexión, pero verdaderamente tienen una pata que son los más interesantes. Primero porque hablamos con otros ciudadanos, con otros argentinos a los cuales conversar y efectivamente luchar contra el sentido común, dar la batalla cultural, no es una gran pancarta que se cuelga cada tanto, sino es algo que en la conversación se revitaliza permanentemente. Y me parece que lo que hizo Alejandro fue, con una simpleza extraordinaria, que ahí también se encuentra a veces el valor intelectual, darle el rol intelectual en una campaña política y no como a veces me ha pasado mucho escuchar acá como que Carta no está, o los intelectuales no están para dar la batalla electoral o convencer a compañeros. Lo he dicho, sé que son compañeros súper entregados y comprometidos, pero la verdad que ahí me parece que hay un problema intelectual por eso, intelectual y político, digamos. No está esta división, tenemos que salir efectivamente a discutir esta Argentina, que además para nosotros no es teórica, a nosotros se nos ha hecho carne, porque también como decía Claudio, yo creo que es uno de los momentos donde el kirchnerismo, y eso sigue siendo, estando lleno de signos de interrogaciones interesantísimos, nos ha vuelto sin que por ahí estemos creyendo o proponiendo, entre comillas, la revolución que propusimos, por la cual peleamos y por la cual estamos orgullosos de haberlo hecho en otra época, aunque nos derrotaron. Hoy estamos peleando de otra manera, pero por cosas que tienen tantísimo valor, tantísimo valor desde lo que será imposible de ir atrás con los derechos humanos, la Asignación Universal por Hijo, que hoy me gustaría renombrarlo de otra manera. Esto se ve todos los días, en todos los barrios, sobre todo más cercanos al sur, y en la provincia y en el interior, el aumento de la dignidad de los jóvenes, de los chicos, de los matrimonios jóvenes, de los bebés. Hay dignidad, hay más dignidad en la Argentina, y eso se pelea con alma y vida, y hay que pelearlo con alma y vida. Segundo, la verdad que no, no sé si llamarlo error, pero Carta Abierta se reequivocan, ¿cómo uno se va a equivocar si se pronuncia sobre un montón de cosas? Si se habla, hay equivocación, equivocación. No es ser traidor eso, no es ser incoherente, que valga la pena, tampoco está tan mal ser un poco incoherente a veces. Quiero decir, a veces es necesario romper una coherencia errónea, equivocada, que se basa en la pureza, en el yo no me equivoco nunca. Cristina dijo el otro día, por favor argentinos, por favor argentinos, critiquemos en política, nos equivocamos mil veces, ¿cómo no nos vamos a equivocar si están gobernando y tomando decisiones todos los días? Pero no a la obscenidad, no a la... Esa palabra de Cristina volvió a restituir, volvió a restituir algo, un estado en el que todos estamos, por supuesto, en medio de un momento donde hay transformaciones, hay transformaciones en algunos símbolos. Uno, los colores, qué sé yo, los colores, la paleta multicolor, no hay ningún problema. El tema son las palabras, y a nivel de las palabras, a nivel del discurso, lo extraordinario del kirchnerismo de Néstor y Cristina, hubo tiempos en que uno decía, uy, este discurso, uy, este fue mejor que el anterior, pero el kirchnerismo no es la sumatoria de discursos geniales. El kirchnerismo es un discurso, un discurso que no depende solamente, y en esto hay una enorme responsabilidad. Nosotros somos más responsables que otros. Algunos compañeros que pueden estar muy desanimados porque tenían una, casi no sin intermediación, una ligazón directa a directa al liderazgo de Cristina, digamos como símbolo de los patios, y verdaderamente claro que se siente cuando no está el discurso, cada uno de los discursos de Cristina. Yo volví a florecer después de escuchar el otro día. Quince días me parecieron una eternidad, una ausencia de cadenas, una ausencia. Ahora, nuestra responsabilidad, compañeros, entonces, más que nunca, es que nos haga falta, porque como hay pérdidas y ganancias en la vida, claro que vamos a perder como presidenta a esta líder extraordinaria, pero en este camino se ha generado algo que es muy importante, más importante verdaderamente que cualquier líder extraordinario, por más extraordinario, admirado, consecuente, como han sido Héctor y Cristina, y que han pegado un salto en lo que es la construcción de lo político. Y me parece que eso es algo que carta abierta debemos atender. No es solamente sumar que ganamos una intendencia. A mí me parece que con los resultados del paso, diría que tan importante como, bueno, mi gusto, la satisfacción, confón, me prefiero que haya ganado Aníbal Sabatella, bueno, me parece muy bien, me parece que Scioli era el mejor candidato de frente para la victoria para ganar, para seguir peleando a la derecha. Me parece que lo que ha pasado con esas intendencias es que hay un nivel de construcción que se dice en un segundo, pero que hay mucha tela para pensar, analizar y reflexionar, no para hacer teoría, pero para hacer teoría, práctica, nuevo discurso, nuevo camino. ¿Qué significa lo que en un segundo dijo Müller, que retomó Claudio? Ganar, bueno, en general son compañeros del espacio de la cámpora, o vinculados, o apoyados, y la cámpora no son las personas, la cámpora también es un símbolo, es un significante. Hoy la cámpora y Cristina y Néstor, y nos y carta abierta, todos estos significantes que han armado una cadena, hasta se pueden permitir, más allá de los duelos, las tristezas, las necesidades sentidas de que Cristina no va a poder hablar por cadena nacional, como lo hacía hasta ahora, es la responsabilidad de que este discurso no se evapore, no lo pongamos a prueba todos los días, sino que veamos qué ha pasado para que en terrenos tan hostiles, como todos estos, algunos lugares de Buenos Aires, para que esos nombres, que eran simbólicos, imaginarios y reales, porque pesaban en el territorio, simbólicos, porque eran indestructibles, imaginarios porque no nos gustaban ni a la derecha ni a la izquierda esos nombres. Y en ese lugar hoy gana un discurso que es netamente kirchnerista, que ya no son solamente las movilizaciones y las grandes columnas de compañeros que van a las marchas de los derechos humanos y los barrios movilizados, cuyas imágenes tienen mucho que ver con lo que eran las imágenes de la JP y de los movimientos de izquierdas que nos movilizábamos en el 70. Hoy se pueden ganar las intendencias, se puede gobernar, no solo desde la presidencia, sino en cada pueblo, en cada provincia y en cada municipio se puede construir una alternativa. Y en eso, carta abierta, no, en eso no puede dudar, se puede equivocar, se puede equivocar. Y no dudar es pelear con todo, con la palabra, con el cuerpo, con la pluma, como lo dijo Rodman para ganar la selección. ¡Gracias!